El estruendo producido por más de 15 disparos interrumpió la tranquilidad de los vecinos de este barrio de San Juan de Miraflores. Al salir de sus casas se encontraron con un violento escenario. El cadáver de un hombre yacía tendido a un lado de la calle Mariano Pastor Sevilla. Viene una moto taxi, dejan el cuerpo y ahí nomás atrás viene la moto lineal y la moto lineal es el que empezó a disparar. Ahora, yo conté 16 casquillos, pero lo raro es que solamente se aprecian los del cuello, en el cuello tiene tres nada más. El crimen ocurrió frente al colegio Dolores Cabero, justo debajo de una cámara de seguridad. A la víctima le faltaba la mano derecha. Yo también cuando vi el cuervo, estaba muy pálido y tan rápido, el color de la piel no va a bajar tan rápido. Es como si hubieran lanzado el cadáver. Es como que si lo hubieran traído medio morimundo y aquí lo hubieran rematado, por decirlo así. Según la policía, hace dos semanas la víctima habría perdido la mano luego de que una granada explotara en una fiesta en la que habrían participado bandas de extorsionadores y trata de personas, y que dejó como resultado dos muertos y ocho heridos. Hay dos, hay dos. ¡Ay, iban a la moto! En ese momento fue atendido en el hospital María Auxiliadora. Luego permaneció detenido en el de Pincry del distrito, hasta que un fiscal ordenó su liberación hace tres días. Bueno, en algo habrá estado metido, porque si hubiera sido robo, se hubieran llevado hasta la plata, pero ahí habían billetes tirados. Peritos de criminalística analizaron la escena en busca de alguna prueba que dé indicios de quiénes habrían cometido este homicidio. El de Pincry de San Juan de Miraflores está a cargo de esta investigación, en la que las cámaras de seguridad de las calles cercanas habrían captado la huida de los asesinos.